This is the industry, I am in the industry, you are in the industry, we are in the industry, this is the industry, I am in the industry Hey que onda Rosa como estan? Yo soy el Primo Azul y bueno espero que estén muy bien En esta ocasión les vengo a presentar las nuevas mascaras y ropa que entro con el nuevo DLC el dia de la independencia Y bueno primero que nada ya saben denle un pinche likezote a este video, eso me ayuda muchisimo en mi impulsa a seguir subiendo videos como estos Recuerda suscribirse a lo que son las redes sociales y al canal para no perderse ningun video Ahora señores que lo que tenemos que hacer, bueno vamos a ir a cualquier tienda de ropa no importa cual sea Vamos a ir a comprarla, en este caso yo les voy a mostrar para que se den una idea mas o menos de la ropa que hay Y si es que ustedes la quieren comprar, aquí en los sacos solamente hay 3, un saco azul, un saco color crema y uno de estrellas Pero bueno vamos a ir ahora a lo que son las camisas, vamos a quitarnos estas, vamos a poner unas camisetas Y bueno aquí pues encontramos lo que es la primera, la bandera de Estados Unidos y aquí abajo hay un poco mas Es donde mas hay camisas con muchisimos estampados, con corbatas, con atrapasueños, con bigotes, con algunas pues forma de caballeros, arañas Un gato, un oso, unos cassette, un bisonte, con banderas de Estados Unidos, cosas de pues partidos políticos y cosas así Esto está muy chingón en las camisetas, me gustaron mucho Ahora vamos a ir a lo que son pues los chalecos, aquí solamente hay 3 con rayas verticales, horizontales y con estrellas En los pantalones chinos, bueno hay solamente 3 con estrellas y rayas, un poco mas gruesas y delgadas En los lentes solamente metieron 2, unos de forma estrella y otros con estrellas Ahora lo que son los gorros, bueno metieron varios aquí, uno de una coveta, de copa, sombreros del tío Sam Gorros patrióticos y coronas de Estados Unidos y cosas así Y obviamente también haciendo alusión a lo que son partidos políticos y todas estas cosas Aquí pues bueno son los sacos, aquí para poder comprar lo que son los sacos y las camisas Bueno los chalecos de los sacos tienes que ponerte uno obviamente Y bueno vamos a empezar a comprarlos, como pueden ver ahí están un poquito pues un poco ya más Son más sencillos, casi no se notan mucho, no me gustaron mucho ellos Y casi no los uso, uso más los chalecos solamente Aquí están lo que son las máscaras, estas pues si me gustaron, están bastante buenas Lo que es un lobo negro, un lobo color gris Lo que es un buitre, este me gustó también muchísimo Está muy chingón este video, creo que les va a gustar a todos ustedes Este que es el buitre color rojo o rosa como le quieran llamar Este que es el águila blanca, el águila café Un toro café, un toro negro, un bisonte dorado, un bisonte café Un oso gris y un oso café Bueno estos ya estaban Pero bueno espero que les haya gustado este pequeño review de la ropa Así que espero que le puedan dar un pincel like y que la puedan comprar antes que vayan a quitar muchísimas cosas Porque solamente va a estar por tiempo limitado o algo así Hasta medio mes Así que compren todo lo que puedan Y bueno quédense con ellos, también los vehículos y las motos y todas estas cosas Quédense con ellos Pero bueno espero que les haya gustado este pequeño review Recuerden darle un pincel like a este video Recuerden suscribirse a lo que están en redes sociales y al canal Yo soy Primo Azul, nos vemos en la próxima Voy Recuerden suscribirse a lo que están en redes sociales Recuerden suscribirse a lo que están en redes sociales Recuerden suscribirse a lo que están en redes sociales Recuerden suscribirse a lo que están en redes sociales Gracias.